Hola, el día de hoy te traeré unas tres poderosas oraciones para que atraigas la vida de abundancia que tanto has anhelado. Y para reforzar, también te traigo tres técnicas sencillas con canela para atraer el dinero rápido. Empezamos con la oración número uno. Primero, recuerda que antes de hacer la oración tienes que estar en un lugar silencioso, donde te sientas cómoda para poder repetir con tranquilidad esta oración. Oración número uno. Amado Dios, saludos. Me acerco a ti como tu hijo y tu propia creación. Con un corazón puro, te pido tu gracia divina. Por favor, da mucho dinero de tu fuente infinita de forma regular. Sus formas son innumerables y métodos más allá de mi comprensión. Por lo tanto, es mejor dejar los tiempos y las fuentes a través de los cuales envía dinero y riquezas. Hagas lo que hagas. Confío en que sea para mi bien supremo. Con plena fe en ti y en tus milagrosos caminos, abro mi cuerpo, mi mente y mi alma para recibir tu regalo de riquezas y riquezas financieras. Prometo usar el dinero por mi bien y por el bien de los demás. Se hará la voluntad de Dios gracias. Mente subconsciente, te ordeno que seas instrumental en aceptar gentilmente los dones de Dios en forma de dinero, riqueza y abundancia para hacerme rico y próspero. Esté abierto a seguir el camino que muestra el universo a este respecto. Amén. Oración número 2 Dios Todopoderoso Quiero agradecerte principalmente por todas tus bendiciones que recibo de ti cada día, por mi salud, mi familia y mi hogar. Hoy te suplico que atraigas hacia mí abundancia y riqueza rápidamente. Te pido que el dinero llegue a mí de la forma más oportuna que puedas. Que me encuentre y llegue rápidamente. Que no descanse hasta que me consiga, que esté atraído a mí como un imán que no se detiene. Gracias, te doy y pongo mis manos para recibir toda la prosperidad que quieras darme y con ella poder solventar todas mis deudas y las de mi familia. Mi amado Señor, confío plenamente que me quieres y buscas lo mejor para mí. Yo también te alabo y te adoro. Te pido que me atraigas la solución que permita calmar mi hambre y mi sed. Amén. Oración número 3 Señor, que me guíes para poder tomar el camino correcto. Tomar las mejores decisiones cada día. A ti me abro para poder percibir abundante dinero y riquezas. Rápidamente asegurándote que esas bendiciones recibidas será para hacer el bien propio a mi alrededor. Te aclamo en este momento de angustia e intranquilidad por el que estoy pasando. Para que vengas a traerme la seguridad de la victoria, te ruego que acudas a mí y permitas que se realice un milagro en mis finanzas. Solventa mis deudas y otórgame ese entendimiento y las herramientas necesarias para librar con éxito esta batalla y llegue a mí dinero sin pedirlo. Dame abundancia, prosperidad y fortuna en mi andar, comercio en mi hogar, en toda negociación que realice, en mi empleo y sobre todo en particular, estos ruegos los hago además de por mí, por todos y cada una de las personas, familias y amigos allegados que están esperando de un milagro económico para solventar su situación. Amén. Tres maravillosas técnicas con canela. Con estas tres técnicas vamos a traer el dinero, la prosperidad, un buen trabajo y todo lo que deseas con el dinero. Para empezar necesitaremos una vela para prender en fuego una rama de canela. Esta técnica te servirá para el amor, el trabajo, el dinero y la buena suerte. Necesitarás una canela. Luego prende el palito de canela con la más bella intención para ti. Luego procedemos a recorrer todos los espacios con el humo de la canela. Además de atraer lo que quieres, dejarás un rico aroma. Técnica número 2 En un hoja en blanco escribe tu nombre completo y fecha de nacimiento. Para que quede cargada con tu energía, debes cortar los bordes con tus propias manos. Envolvemos muy bien la rama de canela en la hoja de esta manera. Siempre ten concentración en lo que estés haciendo y hazlo con mucha fe para que te ayude. Guarda este amuleto en tu billetera y verás cómo el dinero vendrá a ti de una forma muy rápida. Técnica número 3 Necesitaremos dos ramas de canela y listón rojo. Y lo amarramos y le hacemos tres nudos. Así como lo ven. En cada nudo intencionamos toda la abundancia que queremos. Todo el dinero, toda la prosperidad. En cada nudo pedimos un deseo referido a la prosperidad. Y así finalizamos. Lo podemos guardar en cualquier lugar de tu casa. Esta técnica te atraerá el trabajo, dinero y prosperidad. Lo podemos guardar en cualquier lugar de tu casa. Lo podemos guardar en cualquier lugar de tu casa. Lo podemos guardar en cualquier lugar de tu casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.